Pues ya está. Los vestidos de Ella. ¡Qué risa! La chica se las da de hombre de negocios. Cenicienta, es solo mi amor por tu padre en paz descanse lo que se interpone entre tú y una vida en la calle. He de ganarme la vida yo misma. Venderé uno de mis vestidos. Todos conocerán mi nombre. Para asegurarnos de que el casamiento tiene lugar adecuadamente, hay que organizar un baile. Encontrarás novia. Cenicienta, no hace falta que asistas al baile. Por favor, madrastra, he dedicado semanas a hacer este vestido. Mi futuro depende de ello. ¡Oh, sí! Soy tu increíble hada madrina. ¿Quieres ir a ese baile y conocer a gente rica que te cambie la vida? Sí, estaba llorando y cantando sobre eso hace dos minutos. ¡Pues sí! ¡Podrás! ¡Oh, pero bueno! Esto es diferente. No había... Vale, querida. Has dicho que quería ser empresaria. Le toca la magia. ¡Mándaco! ¡Y mi cola! ¡Pierdo el equilibrio sin la cola! Agárrate. Esto no ha pasado. ¿Y si ha pasado? Hola. ¿Querrías bailar? ¿Ahora? ¿De dónde has sacado ese vestido? Lo diseñé yo. Te elijo para convertirte en mi princesa. Pero ¿y mi trabajo? No quiero limitarme a saludar desde un palco real. Más que quedarme confinada en un sótano. Tengo sueños que debo perseguir. Cásate con él y todos tus problemas se solucionarán. Demasiado tarde. Mi vida fuera del sótano empieza ahora. ¿De cristal? ¿Y no podrías hacerlos más cómodos? No. Con la que has liado... Hasta la magia tiene sus límites. Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete, dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like.